Hola chicos, ¿qué tal? Soy Carlos Holguín Palacios, soy médico residente, actualmente adjudicado a la plaza en el Hospital Nacional del Cadro Rebagliati Martins para la especialidad de cardiología en el segundo puesto. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes y creo que decirles unas palabras es en vano, porque el examen no solamente son unas palabras, ustedes hay tantas cosas que quisiera compartirles. El examen justamente ustedes tienen que saber que muchas veces no van a conocer tantos temas, tantas preguntas, no van a estar ustedes, no las van a reconocer, no van a tener tanto el conocimiento de preguntas que son atípicas, preguntas como el síndrome de edificio enfermo. Por eso la academia te da las herramientas, el grupo Feynman por ejemplo, que fue un grupo de 20 chicos, en el cual nos despertábamos todos los días a las 6 de la mañana a hacer clases entre nosotros. Fue muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque nos permitió aprender y enfocarnos en nuestros errores. Yo por ejemplo no manejaba mucho lo que es oftalmología, neonatología y me hicieron dictar esas clases. Nos permitió ayudarnos con los chicos menores, que son los chicos del ENAM, que espero que estén viendo esto y se vayan preparando para su examen de los accidentados, para lo que les viene, que es una alegría enorme. Confíen en ustedes, siempre es importante, ¿por qué? Porque van a tener muchos miedos que afrontar, van a tener 30 postulantes que van a querer su plaza única que es, en el hospital más grande del Perú. Y ustedes tienen que luchar como si no existieran ellos. No se estresen si los ven. Tienen que solamente seguir adelante, ser perseverantes. Que su examen, su pensamiento sea el examen. Ustedes coman pensando en el examen, se duerman pensando en el examen. Sigan lo que es la academia. Tienen ustedes que valorar las actividades. Por ejemplo, lo que es las tutorías. Son de gran importancia. La fase 3, la fase 4, las herramientas juntas en el WhatsApp. Eso te permite que los docentes interactúen y te quiten la duda, ¿no? Que eso es lo que muchas veces te importa. Tienes que siempre quitarte la duda. No duden entre ustedes. Sigan adelante. Enfóquense en su camino y nunca dejen de soñar. Porque no se conformen con lo más mínimo. Tienen que ser lo mejor. Seguir el Magis.